Amigo, estás dentro. No regresaré a ese lugar, Billy. ¿Eres hábil con las manos? Podría tener algo para ti. A veces atraviesan las paredes. Los paparazzi. ¿Sacarías a alguien de la propiedad si fuera necesario? ¿Valdría la pena que diéramos otro golpe tú y yo? La gente no recibe oportunidades como la que te estoy dando ahora. Ahora eres un accesorio. Gracias.